Hola amigos y amigas, que onda, como estan? Espero que esten bien amigos y amigas Esta noticia se trata de un avion que se cayo De la Fuerza Armada de El Salvador Y no es el primer avion que se cae Es el segundo avion que se cae No se que esta pasando, no le estan dando mantenimiento a estas naves La primera fue una avioneta que se accidento en el volcan de San Salvador Que hizo pedazos la avioneta, era una avioneta amarilla Pero esta noticia no se trata de esa avioneta Se trata del avion de la Fuerza Armada Porque esa noticia paso el 19 de octubre del 2019 Y ya no voy a dar detalles sobre eso Y el segundo que se cayo fue el avion de la Fuerza Armada De este si voy a dar detalles porque paso ahora creo que a la 1 de la tarde Aquí es donde empieza la noticia Avion de la Fuerza Armada se accidenta tras despegar en Ilopango Hay 7 lesionados El percance ha dejado a 7 militares lesionados Pero solo uno de ellos debio ser trasladado en helicóptero hacia el hospital militar Un avion tipo C-47 de la Fuerza Aérea Salvadoreña que transportaba personal de paracaidismo Se accidentó al salirse de la pista en un aeropuerto de Ilopango y ha dejado un saldo de 7 lesionados De acuerdo con los primeros informes la aeronave se disponía a realizar el despegue Fuentes castrenses informaron que el percance ha dejado como saldo a 7 militares lesionados Uno de ellos fue trasladado en helicóptero hacia el hospital militar en la colonia San Luis en San Salvador El coronel Darío Hernández encargado de comunicaciones del ministerio de defensa Costuvo que el soldado fue llevado al hospital militar Y que su condición no ameritaba ingreso Minutos más tarde se ha informado que el soldado fue dado de alta en el hospital Hernández dijo que fue un incidente que no había sido grave Añadió que ya trabajan en un informe completo del caso Ascendió sin que la Fuerza Aérea lo confirmara que hubo un conato de incendio al interior de la máquina Y que es lo que habría provocado el aterrizaje forzoso que llevó al avión a terminar a un lado de la pista del aeropuerto El Salvador un avión C-47 de la Fuerza Aérea que transportaba personal de paracaidismo Tuvo un accidente al salirse de la pista en Ilopango Un militar resultó lesionado según fuentes policiales Yo lo que pienso que todos estos aviones amigos necesitan mantenimiento Como las ventanas de mi casa y las puertas de mis casas que hace poco las tuve que aceitar todas Esos aviones son viejos necesitan aceite 4 en 1 O definitivamente los tienen que tirar El gobierno de El Salvador debería de prohibir que aviones viejos anden sobrevolando el país Porque imagínense al rato va a caer uno encima de mi casa O de la casa donde viven ustedes Esos aviones están igual de viejos como los que Estados Unidos le donó a El Salvador Que habían utilizado en la guerra de Vietnam Pero lo que donaron eran helicópteros Y dicen que ellos solo se caían del cielo y le caían encima a los guerrilleros O sea que cuando un guerrillero miraba un helicóptero El miedo que tenían ellos era que el helicóptero les cayera encima Muchos helicópteros de esos ellos solo se cayeron aquí en El Salvador Nadie los bajó Así como ya saben tienen que cambiar toda esa chatarra que anda sobrevolando aquí El Salvador Es como los buses que los cambiaron Porque hay andaban buses viejos contaminando todo el país Gracias por ver mi video amigos y por favor suscríbanse a mi canal Aprieten a la campanita porque seguiré subiendo noticias nuevas Los invito a ver mis otras noticias aquí en el canal